El presidente de México, Pructarco Elías Calles, aventó al ejército contra el pueblo mexicano. En respuesta, en los saltos de Jalisco, muchos se organizaron en guerrillas y se buscó al general Enrique Gorostieta para contratarlo a fin de que fuera él el que organizara el ejército cristero. En la siguiente nota, conozca al máximo jefe cristero, el general Enrique Gorostieta. El general Enrique Gorostieta y Velarde nació en Monterrey en 1890. Estudió la carrera de las armas en el heroico Colegio Militar de Chapultepec. Se unió al ejército en 1911 durante la Revolución Mexicana. Participó en la defensa de Veracruz y peleó contra Venustiano Carranza. En 1926 se unió a la primera rebelión cristera y en julio de 1927 fue contratado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa con un salario mensual de 3.000 pesos oro como jefe absoluto del levantamiento cristero. Si bien Gorostieta no compartía con los cristeros su fervor religioso, sí era afín a su causa y se oponía a las ideas liberales de los presidentes Plutarco Elias Calles y Álvaro Obregón. Su estrategia militar consistió en organizar las dispersas guerrillas hasta conformar todo un ejército cristero con el que combatió principalmente en Jalisco, Michoacán, Colima y Zacatecas bajo el Plan Cristero de los Altos, promulgado por él mismo el 28 de octubre de 1928. El general Enrique Gorostieta y Belarde murió 19 días antes de la firma de los Tratados de Paz a los que él se opuso mediante un documento que hizo llegar a los obispos de México a través de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Murió el 2 de junio de 1929 en la hacienda del Valle en Atotonilco, el Alto, Jalisco durante una emboscada. Su muerte provocó rumores sobre supuestas traiciones que implicaban al embajador de Estados Unidos y a obispos mexicanos a fin de que no representara un obstáculo durante las negociaciones de paz. Murió el 2 de junio de 1929 en la hacienda del Valle en Atotonilco. Murió el 2 de junio de 1929 en la hacienda del Valle en Atotonilco. Murió el 2 de junio de 1929 en la hacienda del Valle en Atotonilco. Murió el 2 de junio de 1929 en la hacienda del Valle en Atotonilco. Murió el 2 de junio de 1929 en la hacienda del Valle en Atotonilco. Murió el 2 de junio de 1929 en la hacienda del Valle en Atotonilco. Murió el 2 de junio de 1929 en la hacienda del Valle en Atotonilco. Gracias por ver el video.